Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy estudiaremos los capítulos o los temas relacionados con vitaminas y minerales. En esta siguiente parte vamos a ver otro tipo o otro grupo de vitaminas que son las vitaminas que vamos a clasificar como vitaminas hidrosolubles quiere decir eso que son solubles precisamente en agua la solubilidad en agua se va a dar principalmente por la aparición de fuerzas tipo puentes de hidrógeno de fuerzas tipo dipolo dipolo y todas aquellas fuerzas que se puedan establecer entre la alta polaridad y los electrones libres del agua con cada uno de estos grupos por ejemplo el caso de la tiamina que los vemos aquí que son grupos que son que son grupos capaces de formar fuentes de hidrógeno entonces esas vitaminas hidrosolubles nosotros ya las hemos visto o ya los hemos o ella un vídeo anterior hablamos sobre ellas que están constituidas por el complejo b y por la vitamina c y además estas vitaminas va a ser susceptibles tanto a la pérdida de ellas a través de la orina como a la pérdida de los alimentos a través de procesos de lixiviación que es lo que no ocurre con las otras vitaminas que son a liposolubles las cuales hoy no van a tener este tipo de problemas en los alimentos y además si son acumulables dentro del organismo esta primera vitamina que vamos a ver en la vitamina que conocemos como la tiamina que está constituida por un anillo de pirimidina que es éste que tendríamos aquí que está unido por este puente a este otro anillo que es el diazol el cual se encuentra protonado a varios ph esta vitamina nosotros la vamos a poder encontrar en varias fuentes algunas fuentes las vemos aquí la leche los huevos el hígado aquí por una cuestión meramente de casualidad no estamos poniendo fuentes de origen vegetal pero estamos poniendo solamente fuentes de origen animal pero también las podemos encontrar en este tipo de fuentes de origen vegetal esta tiamina va a funcionar desde el punto de vista fisiológica como una coenzima en diversas reacciones oxidativas por ejemplo reacciones de descarboxilación en el metabolismo de aminoácidos ramificados y en la utilización de carbohidratos sobre todo la utilización de la glucosa en el ciclo de las pentosas hay muchos tipos de mecanismos fisiológicos en las cuales la vamos a encontrar dentro de los alimentos la tiamina tiene un problema que es bastante sensible a los tratamientos a los tratamientos o de los procesos que se puedan dar dentro de los alimentos por los cuales la utilizamos como índice de retención vamos a ponerlo aquí para que son los que estoy en retenido a nosotros la valga la redundancia en el cerebro se utiliza como índice de retención que quiere decir eso que cuando yo tengo un alimento y lo someto a un proceso ya sea descaldado un proceso de fritura cualquier proceso de alimento que yo tenga cualquier proceso que yo quiera someter un alimento si este alimento la cantidad de tiamina que se registra antes del proceso y después del proceso hemos visto que se ha mantenido o sea retenido una cantidad de vitamina de tiamina importante si ella ha logrado retenerse todas las demás vitaminas que no son ella también se han logrado retener porque está más sensible que todas las demás vitaminas entonces al ser está más sensible que todas las demás vitaminas nosotros podemos decir si ésta sobrevivió a ese tratamiento las demás también sobrevivieron entonces varios autores la han puesto la tiamina como una como una buena vitamina para un índice de retención es sensible a ataques nucleofílicos de los nucleófilos tipo sulfito y disulfito aquí bueno podemos ver una representación de un aditivo digamos que fuera eso que va a ser sensible ella va a ser sensible precisamente al ataque de este tipo de compuestos que muchas veces se utiliza en la conservación y a la predicción del oscurecimiento como agentes reductores además éste va a ser afectada por los nitritos también por las ales de nitro que nosotros vamos a ver posteriormente que se utilizan dentro de lo que es el tratamiento de las carnes sobre todo las carnes tipo embutido la deficiencia de vitamina nosotros nos va a causar problemas como por ejemplo aquí vemos un problema característico que se registró por mucho tiempo que es el beriberi que era un tipo detrás también un tipo de malformación que se da a nivel del cuerpo cuando éste se empezó a pilar el arroz como le llamamos en costa rica quitarle la cascarilla al arroz gran parte de la vitamina de la de la tiamina del arroz se encuentra dentro de lo que es la cascarilla entonces cuando eso se empezó a quitar de los alimentos empezaron a registrar este tipo de problemas verdad entonces eso es un un tipo de de deficiencia y un tipo más bien de consecuencia que tenemos tras la deficiencia de la tiamina además otra cosa que hemos dicho como este grupo está tan protonado verdad el ph va a ser obviamente va a ser un factor que va a afectar precisamente ese ese grupo que está ahí entonces esta vitamina tipo de amí esa tiamina es sensible al al ph la siguiente vitamina que vamos a ver en la vitamina b2 que es conocida como la riboflavina aquí la vamos a encontrar en leche en huevos la vamos a encontrar en vegetales verdes obviamente también otros animales y esta riboflavina está formada por un anillo heterocíclico de isoaloxacina que sería este que está aquí de isoaloxacina que está combinado con este garbohidrato que está aquí que es una molécula un rivitol o sea un derivado de la ribosa esta molécula tal y como está aquí nosotros podemos ver que si le ponemos mucho sol o sea la iluminamos ella es fotosensible de tal forma que rompemos haciendo que el rivitol se libere donde el rivitol se va esta riboflavina se convierte en esta molécula que tenemos aquí veamos que la misma pero sin el rivitol verdad entonces la vamos a convertir en este tipo de molécula la cual le llamamos una lumiflavina esta molécula lumiflavina además de que bueno ya estamos perdiendo lo que es la riboflavina y que ella no tiene un poder vitamínico tal como lo tenía la riboflavina encima de eso ella viene y ataca la vitamina C y ataca la vitamina A entonces nosotros vamos a venir tras de que ya perdimos la riboflavina también vamos a perder otro tipo de vitaminas además que puede darnos a nosotros resabios de sabor ciertos sabores ahí que pueden aparecer en los alimentos que no son los adecuados dentro de la riboflavina nosotros podemos decir también que dentro del intestino grueso de la del ser humano se sintetiza y hay un cierto porcentaje de riboflavina que es absorbido y aprovechado además que el hígado tiene la capacidad de poder almacenar pequeñas cantidades de riboflavina pero no son lo suficiente entonces tenemos que estar constantemente este consumiendo de los alimentos ya sea alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal aquí podemos ver además que lo vamos a subrayar en rojo que la riboflavina es un polvo amarillo que muchas veces lo podemos utilizar también como colorante natural dentro de ciertos alimentos que requieran características características visuales color amarillo y además que su deficiencia puede causar cierta aparición de llagas en la boca pues ahí tendríamos un segundo tipo de vitamina que sería la riboflavina otro tipo de vitamina que nosotros vamos a tener es la vitamina b6 que está constituida por tres vitamina los dentro de los cuales uno de ellos es la piridoxina o bueno su análogo tipo alcohol que sería el piridoxol además podríamos tener el análogo tipo aldeído que sería el piridoxal y además el derivado tipo amina que sería la piridoxamina son varios vitamina los que van a tener ahí que juntos o que van a existir ahí que juntos nos van a dar a nosotros lo que es la vitamina b6 pero la piridoxina es la que más se trabaja que sería esta o la que más bueno la que uno más considera que sería esta que está aquí ella fotosensible tal vez no tan fotosensible como las anteriores pero si es fotosensible o sea así es afectada por la luz y además se encuentra en la sangre del hombre ella está veámoslo aquí que tenemos un grupo amino que está siendo transferido de un lugar a otro por medio de una reacción en bioquímicas que nosotros le llamamos reacciones de transaminación dentro de esa transaminación o ese tipo de reacciones de transaminación nosotros podemos ver que la piridoxamina la piridoxina va a estar implicada dentro lo que la síntesis de aminoácidos por medio de estos mecanismos además dentro de lo que la descarboxilación y la azul de sulfidilación además va a intervenir en el metabolismo de los lípidos en la producción de ciertos aminas que van a funcionar como neurotransmisores dentro de los cuales está la serotonina norepinefrina y toda la dopamina ahora todos esos neurotransmisores que nosotros ya conocemos de cursos básicos de bioquímica además dentro de sus fuentes están los frijoles los que nosotros de faciolos vulgaris que nosotros consumimos tanto ahora aquí en costa rica ciertos cereales el hígado veamos que el hígado ha aparecido por todas partes porque el hígado sea lo que sea aunque muchas veces hay muchas personas que por principio no consumen carne sea lo que sea el hígado si es una de las de los tipos de tejidos musculares comestibles que son más altos en grandes cantidades de vitaminas y son más altos en grandes cantidades de micronutrientes la deficiencia de este tipo de piridoxina nos puede causar a nosotros este tipo de neuropatías o malestares que nosotros podemos percibir a nivel de todo el cuerpo asociados a deficiencia de piridoxina otra mucho más compleja hagamos la estructura tan grande que está aquí sería la cianocobalamina o la vitamina b12 que no solamente la cianocobalamina sino que son varios varios análogos también que se encuentran ahí esta está constituida por cuatro anillos tipo pirólicos que serían esos anillos tipos pirrol que estaríamos aquí subrayando en color rojo veamos que dentro de esos cuatro anillos tipo pirólicos tenemos un enlace tipo quelato a este átomo o a este ion sería en ese caso este ion este de cobalto que diríamos ahí sería la estructura central de éste de ésta que está aquí entonces serían cuatro anillos tipo pirólicos integrando con átomos de cobalto que la hora al cual se une igual cual se pueden unir ciertas moléculas como el 5 6 dimetil benzimidazol y otros como el 59 desoxy adenosilo que nosotros bueno son estos serán sus efectos sustituyentes que están ahí pero este último desoxy adenosilo nosotros lo podríamos venir y y reemplazar con cianuros con nitritos cometidos sulfidos sulfitos agua y bueno varios de ellos pero éste que acabamos de mencionar es el que se conoce como cianocobalamina el que tiene unido éste desoxy adenosilo que sería un grupo que se encontraría por acá dentro de lo que es la cianocobalamina nosotros éstas y la vamos a encontrar sobre todo en alimentos de origen vegetal animal más bien como por ejemplo la leche veamos que no es necesario el consumo de tejidos musculares comestibles sino que también se encuentra en la leche en el queso verdad por supuesto en los huevos además en el hígado y además en otros este tipo de alimentos de origen sobre todo animal es sensible a la luz ultravioleta es sensible además al calor y además es afectada por la presencia de esto que es esto nosotros lo vamos a ver más más posteriormente es el ácido ascórbico o sea la vitamina c que en presencia de la vitamina c ella puede más bien este comportarse de forma sensible además vamos a tener los folatos que ya conocemos bueno que hemos conocemos mucho como el famoso ácido fólico que uno lo oye mucho mencionar estos folatos van a estar constituidos va a ser un grupo de compuestos que se van es que van a estar constituidos principalmente por este núcleo que está aquí este núcleo que está aquí es al que nosotros le llamamos el ácido fólico que es básicamente este ácido que está aquí que se llama ácido pteroico que está constituido por dos cosas la 2 amino 5 hidroxipteridina que sería esto que está aquí junto con ácido para amino benzoico que sería esto que está aquí que juntas nos darían a nosotros vamos a borrar para que no se vea tan feo juntas nos va a dar nosotros este ácido que está aquí que sería el ácido pteroico que junto con este ácido glutámico un primer residuo de ácido glutámico este tipo de aminoácido que está aquí tendríamos nosotros que sería el primer ácido pteroil mono glutámico sea el ácido fólico pero si nosotros seguimos agregando más ácidos glutámicos más ácidos y más ácidos o sea no solamente éste sino que seguimos agregando y agregando y agregando también vamos a tener otros análogos otros análogos que también se van a conocer todos como los famosos folatos donde se encuentran estos folatos en los vegetales verdes por eso ponemos esta foto con ese montón de vegetales que está ahí para acordarnos siempre que se encuentra en vegetales o vegetales bueno básicamente de hoja verde que nosotros consumimos estos folatos van intervenir en reacciones de transferencia de por ejemplo de un solo átomo de carbono como los metilos los formilos y también va desde el punto de vista fisiológico van a venir a formar parte de lo que es el metabolismo de las purinas las pirimidinas aminoácidos como la metionina la histidina la glicina la valina la serina que nosotros vamos a poder tener además este este folato se encuentran las recomendaciones van a ser especialmente importantes para mujeres embarazadas porque la deficiencia durante el embarazo puede causar defectos en los recién nacidos como por ejemplo nacimientos de personas con con espina bífida y los folatos otra cosa que no hemos dicho es que son sensibles a la presencia de nitritos y sulfitos que podría acelerar la destrucción de estos otra que vamos a tener ya para terminar con esta parte de este vídeo sería la biotina esta biotina nosotros la podemos encontrar en el hígado la podemos encontrar en la levadura de cerveza veamos la estructura que está aquí esta está constituida por un ácido carboxílico de un heterociclo de la condensación de anillos de imidazol que serían estos que están aquí con de anillos de imidazol y de tiófeno hidrogenados que los tiófenos bueno recordemos la palabra tío que es azúferra que serían esos que estarían de este lado funciona como coenzima en la hidrólisis en la síntesis de ácidos grasos en los de los aminoácidos por reacciones de carboxilación y de transcarboxilación en todas estas funciones que nosotros hemos mencionado son bueno obviamente son muy importantes desde el punto de vista bioquímico pero veamos que todas están asociadas prácticamente a lo que es metabolismo prácticamente metabolismo de macronutrientes metabolismo de lípidos metabolismo de proteínas es una cosa que nos tiene que quedar claro que todas esas vitaminas van a funcionar muchas veces como coenzimas bueno una gran cantidad de veces como coenzimas o sea acelerando la velocidad de ciertas reacciones que sea a nivel metabólico a nivel celular entonces esa la razón por la cual nosotros tenemos que estar constantemente administrando las de como parte de una buena dieta es una vitamina muy estable frente a los ácidos el calor el oxígeno la luz es prácticamente una de las más estables por lo que durante los alimentos no sé no no es necesario ver qué tanto se retiene dentro de los dentro de los procesos de los alimentos pero una cosa que tiene si en especial que aquí lo vemos en el huevo prácticamente un huevo partido un huevo crudo es que una característica de la biotina es que reacciona con una glucoproteína que se encuentra en el huevo que es la avidina que es a nosotros la vamos a ver en el próximo curso que se encuentra aquí dentro de lo que es el huevo dentro lo que es la clara de huevo esta avidina junto con la biotina va a formar un complejo insoluble que cuando que va a evitar que la biotina se aproveche esa es la razón por la cual nosotros bueno además de otras razones como la contaminación microbiológica estas otras razones por las cuales no tenemos que consumir el huevo crudo sino que tenemos que consumir el huevo cocinado para que este tipo de complejo insoluble que sea entre la vidina y la biotina no se forme y la biotina si sea asimilada por nosotros dentro del organismo esperamos que todos estos contenidos que tienen que ver con los micronutrientes en los alimentos sean aprovechados por ustedes hermoso